Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso vamos a hablar de Cruz Azul y de José de Jesús Corona. Un José de Jesús Corona que en este momento, siendo 24 de marzo del año 2023, se está confirmando que Chuy Corona se va de Cruz Azul. Chuy Corona deja de ser portero de Cruz Azul al término del torneo. Se ha hablado mucho en las últimas semanas si José de Jesús Corona renueva o no renueva contrato con Cruz Azul. El mismo habló respecto al tema y dijo que iba a esperar a ver cómo se sentía el futbolista. Y bueno, el día de hoy nos pudimos comunicar con gente cercana a Chuy Corona y es prácticamente un hecho que el portero no va a renovar contrato con Cruz Azul. Y todavía se está analizando qué va a hacer de Chuy Corona en su futuro. Si se retira este mismo torneo o si es que decide negociar con otro equipo, por lo menos un año más. Se habla mucho de Chivas, ya que en Chivas no están tan conformes con los porteros que se tienen y estarían buscando otra opción. Y bueno, una de esas opciones sería José de Jesús Corona, además de Carlos Acevedo. Pero bueno, a mí sinceramente no me importa lo que pase con Chivas, me importa lo que pase con Cruz Azul. Y esta es la noticia, esta es la información. José de Jesús Corona se va de la máquina y no va a renovar contrato con el conjunto cementero. Pero aparentemente no influye el tema de Misael Corona, hijo de José de Jesús Corona. Ya saben todos lo que pasó hace unas semanas. El hijo de José de Jesús Corona fue separado del plantel de Cruz Azul, de la Sub-20. Y José de Jesús Corona ha tomado la decisión de también alejarse de Cruz Azul. Y vuelvo a decirlo, solamente falta saber, poder confirmar qué va a decidir Chuy Corona. Si sigue jugando al fútbol por lo menos un año más o si es que se termina retirando con Cruz Azul este mismo torneo. Un video bastante corto pero informativo. Más adelante seguiremos trayendo información respecto a este tema, que es un tema muy importante. Pero sí, está confirmado, Chuy Corona no va a renovar contrato con Cruz Azul. Así que de momento sería todo. Los espero a todos en un directo que seguramente tendremos en la noche, por ahí de las 9, 9 y media. Y de momento sería todo. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.